Muy queridos hermanos, hagamos resonar hoy en nuestra alma, el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 18 a 19, más. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, en resplandor, hasta que es el pleno día. El camino de los impíos, de los malos, es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan, caen. Qué hermosa palabra para vivir hoy este día. El camino de un hombre bueno, es como la luz de la aurora, siempre irá en aumento, en bendición, en gloria. Que hoy nuestros pasos, guiados por Dios, vayan en aumento de luz. Como la aurora, podemos pasar a la oscuridad, pero vamos en aumento, encontrando el resplendor. Hasta aquí, lo tenemos, hasta que llega a nuestra vida. Hermanos, qué bueno también practicarlo para las familias. Qué bueno vivirlo en las familias, vivamos en el amor, en el respeto, en ser buenos con los otros. Y aunque estemos en un momento difícil de oscuridad, la luz del cielo irá en aumento, las bendiciones irán en aumento, la gracia de Dios irá en aumento, llegará, llegará, plenamente. No así los que oran mal, no así los que se llenan hoy de odio, de rabia, de rincón, van a caer. La muerte será su última palabra, pero para los que son buenos, la vida, y la vida de Dios, es la última palabra. Abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos, que han muerto, Nicolás Montero Pinzón en su natalicio. 6 meses Mariela Paredes, viuda de Cañón, 3 años Anita Arias Cruz, 1 mes Luis Ovidio Arcila Rosa Elvira Cano de Arcila Ida Atencio De Braco Humberto Enrique Albornoz En su natalicio Alberto Ochoa Pinilla Filemón Urrego, 6 años Juan Mesías Jiménez, 2 años Anita Jiménez Zurrego, Héctor Medina Y todos los difuntos de la familia Correa José Antonio Cuartas Acosta Betzabé Arango Ruiz Mario Mercedes, Rosita, Luis Ángel Orgola Guerrero Y todas las benditas almas, intención de la familia Salazar, familia Villegas Te pido Señor la salud, la liberación y el bienestar De Fernando Alberto Reina Guzmán Por el presidente, por su familia, su equipo de trabajo, las Fuerzas Armadas de Colombia La ciudadanía La ciudadanía en Estados Unidos Gladys Pinzón, bendícela a Dios Camilo Rodríguez Beatriz Maecha y su familia Familia Padilla Cuervo Carolina Sánchez Bendice Dios a Carolina Sánchez Muñoz, su trabajo y su liberación Protégela Dios y bendícela Viviana Familia Martínez Pava Ricardo Martínez Pava, su trabajo José Joaquín Cuartas Arango Familia Bonilla Acuña Rico Piñeros Acevedo Bonilla Te pido Señor Que bendigas y protejas A la abuelita de nuestro querido médico Jimena María Graciela Borges de González Y hoy doy un aplauso al cielo por un año más de vida de Marta Lucía Mendoza Pinzón Sus 50 años Felicidades, Dios te bendiga Y con estos sentimientos de gratitud iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Alex Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias por siempre Gracias, gracias Señor Venimos a celebrar A dar gracias por la vida Vida nueva que nos das aquí en la Eucaristía Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias por siempre Gracias, gracias Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Amados hermanos y hermanas Bienvenidos a esta Santa Celebración Eucarística Y hoy en este día Primero de Junio La Iglesia celebra a San Justino Mártir Este gran hombre que entregó su vida por la fe Por la defensa de la fe Y por eso esta Eucaristía Es con orgullo que la celebramos Recordando la vida, la memoria de San Justino Iniciamos el mes del Sagrado Corazón de Jesús Y le pedimos al Señor también Que nos bendiga Que bendiga nuestro país Colombia Que bendiga todo esto que está sucediendo Que Diosito nuestro Señor nos acompañe Y los invito querida familia Para que humildemente Pidamos perdón por nuestros pecados Y mientras pedimos perdón Recordemos a todos nuestros seres queridos Por los que oramos en esta Santa Eucaristía Yo pecador me confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Y que Dios Todopoderoso y Eterno Tenga piedad y misericordia de nosotros Nos perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad Ten piedad Ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. O Dios, que por medio de la locura de la cruz enseñaste admirablemente al mártir San Justino la incomparable sabiduría de Jesucristo, concédenos por su intercesión que rechacemos el engaño de los errores y que alcancemos la solidez de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Tobit Yo, Tobit, la noche de Pentecostés, cuando hube enterrado el cadáver después del baño, fui al patio y me tumbé junto a la tapia, con la cara destapada porque hacía calor. Yo no sabía que en la tapia, encima de mí, había un nido de gorriones. Su excremento caliente me cayó en los ojos y se me formaron nubes. Fui a los médicos a que me curaran, pero cuantos más engüentos me daban, más perdí a la vista, hasta que quedé completamente ciego. Estuve sin vista cuatro años. Todos mis parientes se apenaron por mi desgracia y a Jicar me cuidó dos años, hasta que marchó a Elimaida. En aquella situación, mi mujer Ana se puso a hacer labores para ganar dinero. Los clientes le daban el importe cuando les llevaba la labor terminada. El 7 de marzo, al acabar una pieza y mandársela a los clientes, estos le dieron el importe íntegro y le regalaron un cabrito para que lo trajese a casa. Cuando llegó, el cabrito empezó a avalar. Yo llamé a mi mujer y le dije, ¿De dónde viene ese cabrito? ¿No será robado? Devuélveselo al dueño, que no podemos comer nada robado. Ana me respondió, Me lo han dado de propina, además de la paga. Pero yo no le creía, y abochornado por su acción, insistí en que lo devolviera al dueño. Entonces, me replicó, ¿Y dónde están tus limosnas? ¿Dónde están tus obras de caridad? ¿Ya ves lo que te pasa? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. El corazón del justo está firme en el Señor. Ale, ale, aleluya. Vamos a oír, aleluya. Jesús va a hablar, aleluya. El Evangelio, aleluya, aleluya, nos va a liberar. El Evangelio, aleluya, aleluya, nos va a liberar. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron, maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en lo que la gente es, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Y Jesús, viendo su hipocresía, les replicó, ¿por qué intentáis sorprenderme con esta pregunta? Tráiganme un denario para verlo. Se lo trajeron y Él les dijo, ¿de quién es esta cara en este denario y esta inscripción? Le contestaron, del César. Y Jesús les contestó, lo que es del César, dádselo al César. Y lo que es de Dios, dénselo a Dios. Y todos se quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Se viste hoy de rojo porque recuerda uno de los grandes primeros patriarcas, santos padres de nuestra iglesia, San Justino Mártir. Este gran santo que derramó su sangre por el conocimiento de la verdad y por llevar el Evangelio a todos aquellos que tanto lo necesitaban. Por eso hoy, de una manera muy especial, querida familia, le damos infinitas gracias a Dios por la sangre de nuestros mártires. San Justino nació justo al fin del primer siglo y a comienzos del siglo II. Se le conoce como un apologeta. Aquellas personas que son los apologistas, son las personas que luchan con todas aquellas cosas que van en contra de nuestra fe. Dan testimonio de la fe y enseñan el camino correcto y verdadero para encontrar a Dios y defienden nuestra fe de todas las herejías y de todas aquellas cosas que las otras personas o las otras creencias quieren hacer en contra de nuestra iglesia. San Justino tiene unas maravillosas. Es San Justino el que cuando uno lee a San Justino, recuerdo mucho que en la época de San Justino ya las primeras comunidades cristianas hacían en los bautismos, se bautizaban. Él escribe mucho acerca de cómo eran los bautismos, cómo se celebraba la Santa Eucaristía al comienzo de la era cristiana. San Justino fue un gran hombre y fue una persona increíble. San Justino fue un hombre de padres paganos y estuvo en la búsqueda de la verdad. Fue un gran historiador, fue un gran poeta y fue un filósofo ilustre de su época. Sus padres lo educaron para ser una persona exitosa en la vida y en todos los lugares donde estuvo buscando la verdad, en todas estas filosofías que él buscó, ninguna lo complacía ni lo llenaba completamente. Un día estaba un poco triste y estaba un poco aburrido y de pronto se fue a caminar cerca al mar y cuando estaba por allí caminando se encontró con un hombre, con un anciano y empezaron a hablar. Y este hombre al escuchar a Justino, su elocuencia, su sabiduría, su inteligencia, le dijo tú tienes que conocer el camino perfecto. Y le empezó a hablar de Jesucristo nuestro Señor, de la palabra de Dios, de los profetas y de todas estas cosas. Y este Justino quedó tan impactado que se fue inmediatamente a conocer quiénes eran los profetas, quién era este tal Jesús, quién era toda esta revolución que la estaba pasando. Y sintió, dice él, que mientras este hombre le hablaba, sentía cómo le hervía su corazón por dentro. Y sintió una experiencia muy parecida a la que sintieron los discípulos de Maús, mientras Jesús caminaba con ellos, no lo pudieron reconocer sino hasta el final. Y este hombre Justino, en ese momento, empieza a despertar en él una fuerza tan grande y una convicción tan grande, que después de que se hace bautizar, por supuesto que se hizo bautizar, empezó a predicar a Jesucristo nuestro Señor, a todos aquellos que eran paganos, a los emperadores, a todo el mundo. Y les escribía, hacía escritos muy profundos acerca de la religión cristiana, esta nueva religión que estaban haciendo y que no era una secta, que no era nada malo, que por el contrario era una ayuda y un bienestar para todo el imperio. Y bueno, todas las cosas que hizo este hombre que merece hoy la alabanza de la iglesia, después de casi dos mil años de estar, todavía lo recordamos y todavía lo veneramos por esa fuerza tan grande que estuvo. Dicen que uno de sus amigos filósofos, en una gran contienda que tuvieron un día, en frente de toda la gente, y por supuesto que Justino resultó victorioso, le dio mucha rabia y mucha envidia de Justino, y fue y lo denunció frente al alcalde que era un pagano, fue capturado y fue llevado a la presencia del alcalde. Y allí ellos tienen un gran debate y el alcalde le dice, tú con tu inteligencia, con tu sabiduría, tú con tu elocuencia, ¿cómo puedes creer en esta mentira del cristianismo? ¿Cómo puedes creer en ese tal Jesús? ¿Cómo se te ocurre? Y Justino le contestó, si yo no creyera en él, mi vida sería una mentira y por eso creo fielmente en Jesucristo nuestro Señor. Y le dice el alcalde, si no renuncias a este camino, serás torturado, martirizado y serás asesinado. Y él dice, no importa porque, ¿qué puede hacer alguien que solamente me puede matar mi cuerpo, pero no tiene poder sobre mi alma? Y entonces Justino es llevado, es martirizado, es asesinado y derramó su sangre por el conocimiento de la iglesia, por el conocimiento de Dios, por llevar el Evangelio a todos los que estaban equivocados. Por eso hoy le damos infinitas gracias a Dios por Justino y que Diosito nuestro Señor nos enseñe como a Justino, con la Palabra de Dios, a darle a Dios lo que es de Dios y a darle al César lo que es del César. Nunca podemos vender nosotros nuestra creencia en Dios por un gobierno, por unas personas, por alguien que simplemente quiera que nosotros renunciemos a nuestros principios, a nuestros valores cristianos. Que Diosito nos bendiga para que todos podamos repetir como el Salmo de hoy, el corazón del justo está firme en el Señor. Que Diosito nos bendiga y que nos ayude a ustedes y a mí a tener un corazón firme y a nunca cambiar nuestra fe cristiana por nada de este mundo. San Justino o San Justino Mártir ruega por nosotros. Amén. Recibeme, Señor, aunque es poco lo que tengo, te puedo dar mis sueños y mi corazón. Recibeme, aunque sabes que es más lo que me falta, no tengo oro ni plata, tienes lo que soy. Recibeme, me pongo en tu mesa. Nada de lo que puedo dar se compara con tu gloria y majestad, usa mis veces y mi paz para multiplicar en los demás. Que en lo que puedo dar sea consuelo en quien tenga enfermedad, sea descanso en el cansado y sea esperanza en el desesperado. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros el pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor, aunque es poco lo que tengo, te puedo dar a tu gloria y te puedo dar a tu gloria y te puedo dar a tu gloria. Oremos, queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío, pero que también es de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, frecuentar dignamente estos misterios que San Justino defendió con diligente fortaleza. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque la sangre de tus mártires, derramada como la de Cristo, para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, por el cual conviertes la fragilidad en fortaleza. Y al hombre débil, lo fortaleces para que dé testimonio por tu Hijo Jesucristo. Por eso, con todos los ángeles y todos los santos, proclamamos el himno de su gloria, cantando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Y santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos Señor que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío te alabamos y te bendecimos Te adoramos y te damos gracias Señor bendito seas, alabado seas, glorificado seas Y del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes Y por todos los hombres para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Te alabamos y te bendecimos Te adoramos y te damos gracias Señor Bendito seas Y este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida El cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos En esta santa Eucaristía Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Juan Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron Con la esperanza De la resurrección Especialmente Señor Por todos los que oramos En esta santa Eucaristía Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Especialmente Señor De los enfermitos De los que sufren De los que están En los hospitales De los que están En sus casas Enfermos Te pedimos Señor Por todos ellos Y así Con María la Virgen Madre de Dios San José Su castísimo esposo Los apóstoles Y los santos San Justino Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que el Señor Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras juntos Esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Señor Sino La fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Démonos fraternalmente Un fuerte Abrazo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Y danos la paz Queridos hermanos y hermanas Este es Jesucristo Nuestro Señor El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos ustedes y yo Que hemos sido invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que tú entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Y que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén No voy a llorar por el pasado Suficientes lágrimas He derramado Prefiero cantar Prefiero bailar Y celebrar el gozo Que me has dado Y nunca cambiaría Lo que ahora estoy viviendo Me siento muy amada Querida y conquistada Ha llegado mi tiempo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar al Dios de la vida Cantarle con gozo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar al Dios de la vida Cantarle con gozo Mi corazón Mi corazón que tanto había sufrido De blanco con tu amor Hoy se ha vestido El verdadero amor Llegó para arreglar Lo que en mi corazón Dañaba está Y nunca cambiaría Y nunca cambiaría No Lo que ahora estoy viviendo Me siento muy amada Querida y conquistada Ha llegado mi tiempo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar al Dios de la vida Cantarle con gozo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar al Dios de la vida Cantarle con gozo Vas a comulgar espiritualmente Alabando y bendiciendo A nuestro Señor Al que nos trae la alegría Al que le debemos cantar con gozo Dice esto Hoy bailaré En ti yo me alegraré Mil versos te cantaré Me has llenado de gozo Vamos a cantarlo juntos Con mucha alegría Con todo el corazón Hoy bailaré En ti yo me alegraré Mil versos te cantaré Me has llenado de gozo Me has llenado de gozo Hoy bailaré En ti yo me alegraré Mil versos te cantaré Me has llenado de gozo Hoy bailaré En ti yo me alegraré Mil versos te cantaré Me has llenado Me has llenado de gozo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar al Dios de la vida Cantarle con gozo Contigo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar al Dios Cantar al Dios de la vida Cantarle con gozo Me has llenado de gozo Oremos Fortalecido Señor con el alimento celestial Te suplicamos humildemente Que dóciles a las enseñanzas del mártir San Justino Permanezcamos siempre en acción de gracias Por los dones recibidos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Queridos hermanos y hermanas Gracias por acompañarnos en la celebración de esta santa celebración eucarística Que Diosito los bendiga Que Diosito los acompañe Que Diosito esté con ustedes siempre De una manera muy especial Un fuerte abrazo de parte de nuestro Padre El Padre Chucho para todos ustedes Que los acompaña junto conmigo Y con toda la comunidad en oración Por los enfermitos Por los que están pasando por momentos de dificultad Oramos por ustedes Allá a nuestros amigos y benefactores del canal de TV Familia Infinitas gracias De todo corazón Por su cariño Por su amor con el canal Les mandamos nuestra bendición grande A todos ustedes A todas las personitas Que nos han estado llamando para el gran bingo Por supuesto que todavía tenemos las tablitas Las estamos vendiendo Anímense Recuerden que ya el bingo es ahoritica Dentro de unas semanitas Así que nos animamos Por favor Vamos a participar del bingo Van a ver rifas Van a ver juegos El bingo Va a ser un momento muy bonito Vale 20 mil pesitos Las personas que nos quieran participar El bingo es en vivo Vamos a estar con ustedes Los vamos a poder ver Escuchar Va a ser un momento muy especial Así que por favor Comuníquense A este número Es al mismo número Que ustedes consignan En Neki Entonces tienen que consignar Ahí por Neki Y a ese mismo número Es donde les registramos El nombre suyo Y su cartoncito Se los enviamos Por el Whatsapp Muchísimas gracias a todos También se pueden comunicar conmigo Yo con mucho gusto También les voy recibiendo Los cartoncitos Dios me los bendiga De todo corazón La Virgencita de la salud Ojalá que nos llegue pronto Para los que la han encargado Claro que sí Por ahí algunas personas Me dijeron que Yo había dicho Que ya llegaron Las medallitas de San Benito No han llegado Las medallitas de San Benito Tenemos estas pulseritas Con la manillita de San Benito Entonces las personas Que quieran estas manillitas Que yo tengo Si hay aquí en el santuario Las otras del arito de colgar Esas no han llegado todavía Pero estas si Las tenemos aquí Las personas que quieran Las manillitas Con mucho gusto Se las hacemos llegar Y también todavía Nos quedan unos kits De la Semana Santa Si alguna persona Necesita uno de estos kits Con mucho gusto También se los podemos Hacer llegar Y ahora con mucho cariño Dispongámonos Para la bendición El Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Nuestra Santa Eucaristía Se ha terminado Nos podemos ir en paz Demos gracias a Dios En compañía de María Santísima Vayamos Y por favor No olviden Sonrían Y sean felices ¿Quién es la que avanza Como la aurora? Temible como ejército En orden de batalla Brillante como el sol Y como la luna Mostrando los caminos A su Hijo Jesús Mi alma glorifica al Señor Mi espíritu se exalta En Dios Mi salvador En Dios Mi salvador Amor